La na 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 na, la na na, la na na Que linda zapanguita la que tengo en mi región Querida y apanguida la que tengo en mi región Ese modo de besar La dulzura de sus labios me han robado el corazón Ese modo de besar La dulzura de sus labios me han robado el corazón Que linda es la rosa la que llevas en tu pelo Que linda es la rosa la que llevas en tu pelo La dulzura al caminar me hace tanto suspirar Y olvidarte yo no puedo La dulzura al caminar me hace tanto suspirar Y olvidarte yo no puedo Mi cariño puse en ti Porque eres muy sincera Mi cariño puse en ti Porque eres muy sincera Ser el dueño de tu amor Me robaré esa flor Aunque Dios me permitiera Ser el dueño de tu amor Me robaré esa flor Aunque Dios no permitiera La 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 la